Profe, Walter Cade decía que muchos ya no van a volver. ¿Qué pasa en el caso del cuerpo también? ¿Ustedes siguen acá? Es que sin jugar, en algún sentido, los que juegan son niños. Vamos a ver igual de para acá, ¿no? Y insisto, pero creo que es algo que escapa de nosotros. Como se dice en la queja política, pasamos la pelota y ahora los que tienen que definir esto son los dirigentes. Porque nosotros fuimos profesionales hasta aquí, entrenamos todos los días, viajamos en no muy buenas condiciones. Estuvimos tres meses, los chicos de allá arriba casi en condiciones de control. Y bueno, aguantaron hasta donde pudieron, en el compromiso que hoy día avanzaron ya con la chile. Y ahora le pasaron la pelota. O sea, si ellos no pueden seguir adelante con esto, que es totalmente entendible, si tienen una crisis económica, vamos a ver si logran a través de la autoridad o de la comunidad misma, y salvar a este club, y si así, bueno, ahí se replantará, si seguimos todos, si estaremos aquí nosotros, cuerpo técnicos, jugadores. Aquí lo principal, que quede claro, siempre fue y siempre ha sido Club Deporte Valle, por sobre todas las personas, incluso me incluyo. Y si por ahí en algún momento no se decidió antes esto, fue porque esperamos hasta un tiempo prudente y yo creo que pasamos el límite. O sea, dos meses ya en pago con todas las condiciones, hace rato, hace más de cuatro meses con malas condiciones. Yo creo que es una buena raya como para decir que ahora se lo dejamos a ellos y bueno, si lo toma el municipio, si lo toma la comunidad, no sé, que lo tome, que ojalá lo rescate. Y si bueno, ellos quieren contar con uno bien y si no, 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 aquí lo primero es club. Por sobre mí, por sobre los jugadores, por sobre todo. Profesor, ¿viste un rival a tu pagasta posiblemente? ¿Un rival a tu pagasta? Sí, creo que hay algo que nunca nadie me va a poder quitar y pasen los años, sigo siendo, y voy a ser el único técnico que ha llevado a un equipo de tercera edición a una final. Pueden decir por ahí que Alegre hizo la primera parte, pero los tres partidos finales fueron fundamentales y no era fácil. Entonces yo voy con esa tranquilidad, que le entregué una alegría a esta gente independiente de que de que después no pudimos clasificar por diversos problemas, incluso porque por ahí no la supimos echar adentro, porque en un análisis de la campaña nosotros también evaluamos, al igual que ustedes. Llegamos a una conclusión muy lógica, somos y seguimos siendo el equipo menos gatillo de tercera, pero somos y seguimos siendo el equipo que menos goles convierte. Entonces yo creo que no hay que ser maco para darse cuenta que la falencia y la no clasificación pasó por la no finiquitación. Ahora, sí pensamos que nosotros nos vamos con la frente en alto, ¿por qué? Porque aguantamos, además de los dos meses sin pago, en el caso de los chicos, aguantan tres o cuatro meses en deplorables condiciones.